que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el combate con estelar de la noche se realizará a la distancia de tierra y estará en juego el título de latín amv de la categoría medio pesado vacante en el rincón azul con un peso de 79 kilos 300 7 9 300 récord oficial 17 combates realizados 12 triunfos 5 derrotas 4 ganadas antes del límite para el loco de el hombre de barrio general busto con un hombre de barrio general busto que se ha córdova tienes 1 grana a señor gómez árbitro de la pelea a usted lo escuchamos con la cabeza y los golpes bajos cuando digo break da un paso atrás sin golpes no voy a permitir los golpes en la nuca ni en la espalda y bajos. Se saludan, éxito los dos. Omar Díaz el Loco viene de dos derrotas consecutivas en julio del año pasado hizo un gran papel en Montevideo perdiendo por puntos con Amilcar Vidal que todavía estaba invicto a esa altura y luego fue descalificado en el primer asalto, en su última salida el 21 de octubre del año pasado con Fernando Bataglia en su natal Rafaela Bataglia justamente es uno de los cuales aguantó de pie ante Kevin Brizuela el innoqueable santafesino todo está listo hay olor a pólvora en el quinto centenario a darse 10 rounds o menos bueno un buen trozo un buen trozo un buen trozo un buen boleado agresivo el joven cordobés que cruza la primera derecha a fondo bien lo espera Díaz buen combate les recordamos el desgaste extra que hizo el santafesino luego de su primer pesaje mucho baño sauna para poder encuadrarse en los 79-300 encuadrado como un batallador Gabriel Omar Díaz muy bueno rival de Gerardo Vergara muy bueno burla de Díaz ante el yerro de Brizuela con quien perdió por nocau en 6 vueltas acomete el cordobés llegó con la derecha al hombro contesta Díaz cambian golpes le hizo las 10 vueltas a Milcar Vidal me parece que es uno de los puntos altos de Díaz del Rafaelino dos victorias ante Ezequiel Pucheta que anoche dio el gran batacazo al sacarle el invicto a Juan Manuel Taborda en Justiñano Pose cross derecha buena derecha de Brizuela combinada con la izquierda excelente bastante gente ha traído la zorrita que sigue siendo el más agresivo de los dos buena izquierda sólido ya el futuro de Mariano Carrera claro cambio de golpe llegó bien la zorrita con la derecha siempre llega primero Brizuela tiene un tiempo más es más rápido se le ríe Díaz no tiene con qué sobrar la pelea el Rafaelino por ahora derecha al cuerpo buena guardia de Díaz contesta Brizuela 1-2 del loco es muy sólido ese ya absurdo tira a lastimar Brizuela excelente apelta 2 knockouts fabulosos ha tenido en la temporada pasada de los mejores del ciclo boxeo de primera ante Scrimini y Bryan y Bryan Gómez en su récord Brizuela tiene tres oponentes de récord negativo y es vencedor de dos debutantes por eso el salto que lo va dando de a poco es este oponente Gabriel Omar Díaz cross de izquierda de Brizuela sobre el encordado y el ataque a fondo de Córdoba bancando la parada por ahora Díaz pero primer desborde claro del pugilista local muy bien el que entrena en el Funes Boxing Club excelente Mariano Carrera derecha arriba de Brizuela los traba Díaz si se queda parado Díaz le va a costar muchísimo sostenerse segundo round próximo viernes en el club Villa Mitre de Bahía Blanca tres peleas de boxeo profesional comenzó Alexander Domínguez local frente a Mariano Palacios el boliviano Andy Arteaga ante Claudio Chávez de la Plata viernes que viene con la gente del club Villa Mitre cuando arranca la segunda vuelta de esta pelea pactada a 10 bien además de Bataglia buen combate Brizuela venció por puntos a Eric Molina guatemalteco en su última salida en Panamá insiste con la izquierda Recia como apertura Brizuela abrió su temporada con ese combate Marcelo atención que llegó el cross zurdo del loco Díaz muy bueno el que debió recurrir allí al amarre fue la zorrita de Córdoba cambian golpes y vuelve a llegar el Santa Fecino parejo otra vez la derecha de Díaz comienza a hacer pesar su experiencia parejo zurda Recia de Brizuela de Brizuela llegaron pesados de la derecha buen pasaje lo sacaron de la comodidad a Brizuela cross derecha presiona ahora Rafaela obligado a boxear de contra Kevin Brizuela genial le ganó el centro de la escena a Díaz y ahí cruzó otra derecha más contesta a Brizuela pero Díaz sigue replicando no está bien Brizuela ante cada golpe certero de Díaz lo abraza el Rafaelino ese es el recurso que tiene para evitar más golpes Kevin Brizuela pero es el de los dos el que tiene la mano más pesada el cordobés una carrera insisto incipiente en el plano profesional bien el loco Díaz con dos izquierdas cruzadas buena guardia lo espera ahora Brizuela calmó el ímpetu de la primera vuelta la zorrita y Díaz lo va metiendo en su maraña excelente lo amarra Brizuela el upper de Díaz otra vez el ascendente y repite con la derecha y llegó con un cross el loco Díaz el momento del Rafaelino Charito muy permeable Kevin Brizuela luego del primer golpe certero de Díaz observen lo que le cuesta sostenerse sobre el cuadrilátero está viendo un buen combate vamos a ver como responde físicamente un buen round luego de ese esfuerzo extra en el pesaje Díaz y también Brizuela jamás ha peleado a diez vueltas esta es su primera gran prueba muy bien la notable elevación de Vara en la carrera excelente en media docena de peleas que tiene Kevin Brizuela buena izquierda de Díaz y así se cierra y así se cierra el segundo capítulo tercer round de Gabriel Omar Díaz dentro del combate comenzó round para cada uno así inicia la tercera vuelta un buen cross aquí en el hotel quinto centenario un buen cross un buen cross un buen cross un buen escenario para esta velada un buen boleado en pleno corazón de la capital de la docta bien Díaz buen combate pantalón negro y dorado Brizuela el taparrabo negro y dorado cambian golpes la experiencia de Díaz comienza a pesar pero la gran incógnita el gran interrogante para los dos es la preparación física uno por inexperto Brizuela el otro porque se pasó en el primer pesaje y por mucho llegó bien Brizuela con el cross de derecha parejo dos izquierdas y un derechazo del cordobés responde Díaz con la suda parejo el humo comienza a invadir el ring que buena mano lo mismo que pasó en Timbúes el sábado pasado innecesaria cantidad de humo a ver si paramos la maquinita excelente izquierda de Brizuela el ataque de Díaz grotesco grotesco hierro del santafesino con la derecha lo que llama la atención es que no domina el combate no genera una réplica a Brizuela ante cada acierto de Díaz sino que atina a abrazarlo como lo vemos en este momento si ahí acertó ahí acertó una buena izquierda y luego amarró muy bien le pide carrera que ataque a Brizuela excelente lo trata de hacer falló el ascendente de izquierda sin embargo Díaz metió el suyo con derecha otro hierro del cordobés derecha durísima la mejor del round para la solita buena guardia se la jugó a fondo Díaz por dentro pero por afuera llegó otro puñetazo diestro del invicto buena derecha de Díaz excelente se armó la pelea está linda gancho de izquierda hay una reacción de Díaz cuando recibe y otra reacción de Brizuela cuando recibe está más firme por el momento el Rafaelino lo domina uno, dos, tres golpes del loco la domina Brizuela amarra permanentemente ese es el recurso defensivo más aplicado por el pupilo de carrera hasta el momento se está viendo un buen compate pero atención que tiene los nudillos pesados un buen round Kevin Brizuela gancho zurdo del cordobés por el contrario Díaz tiene un bajo porcentaje de knockouts cuatro en 17 peleas excelente el santafesino que ahí conecta dos derechas cruzadas y luego una izquierda también al cuerpo la zurda campana cuarto round cuando ya ingresamos a la cuarta comienzo ya estamos cuarto capítulo bueno cuatro de diez un buen cross Díaz y la izquierda un buen apex la iniciativa del local el loco Díaz y hacer lo suyo también como con esa derecha cruzada otra más del loco vaciló Brizuela y se cayó por el golpe vaciló Brizuela y ahí cuenta perfecto el árbitro intentó agarrarse y se fue luego del cross de derecha del rafaelino en problemas como nunca en su carrera profesional el joven peleador de la docta parejo Díaz con tranquilidad lo va llevando cambian gol llegó Brizuela con la derecha intentó con la izquierda que buena mano está prudente el visitante uppercut cross por parte de Díaz cross de izquierda Rubén Mosquito Jiménez en la esquina del rafaelino que ha logrado la foto del combate hasta ahora llegando con el cruzado de izquierda domina el combate Brizuela intentando con el ascendente buena derecha de Díaz volvió a vacilar Brizuela atención claro pero no le ha dado continuidad a la ofensiva el de Santa Fe está atado seguramente su preparación no ha sido acorde pero domina la pelea otra vez Díaz y la combinación a la cabeza parpadeó Brizuela gesto de preocupación buena guardia invicto en seis peleas le habla Díaz lo veían ahí en ese plano que nos regala el tanito del añese excelente el ataque cómodo suelto gancho de izquierda el loco de rafaela otra vez Brizuela gancho por derecha no está bien Brizuela zurda recia de Díaz lo domina ahí se la jugó la zorrita pero no llegó oportuno paso atrás del santafesino combina bien con la derecha Díaz está viendo un buen combate luego del jab de izquierda llegó la derecha recta profunda seca aguantó bien Brizuela allí pero está en problemas el pupilo de Mariano Carrera muy bien en este su primer combate estelar a 10 asaltos excelente no la está pasando bien sobre todo en este cuarto episodio que aquí concluye quinto round hubo golpe y por eso comenzó bueno quinto asalto un buen tron arrancó Brizuela bien con la izquierda un buen aperto cuando quiera lo muestro un buen boleado buen combate de que no me hizo nada de hace días pero llegó el gancho al cuerpo otra vez de izquierda abajo complicada noche para el invicto cordobés ante el experiente boxeor de Rafaela que ahí se prendió el cambio de golpes llegaron los dos muy bueno otra vez en el centro del ring Omar Díaz parejo falla a la derecha Brizuela conecta el cross zurdo de Santa Fe parejo buen trabajo que buena mano representante del mosquito box de Rafaela me refiero a Omar Díaz cross de derecha cross de derecha de Brizuela cross de izquierda lo peinó al Santa Fe sino anda buscando un acierto Brizuela lo quiere ablandar a Gabriel Díaz veremos si lo consigue por ahora el loco boxeando con soltura domina el combate estamos llegando a la mitad del combate buena la derecha de Díaz pero tomó distancia eso no se puede bien Ruzuela con dos izquierdas y una derecha pero la réplica de Díaz con la derecha también excelente hizo Diana va al ataque de Ruzuela la contra que llega del Santa Fe la izquierda al cuerpo de Díaz buena guardia la derecha en cross de Brizuela contesta Díaz con el cruzado pero de izquierda trata de retomar el control de la pelea la zorrita alentado por su público en el salón Lugones del Hotel Quinto Centenario y llega a la izquierda de Brizuela se entusiasma la gente aquí en Córdoba buen golpe del invicto local pero la respuesta respuesta de Díaz la derecha por sobre la zurda también impactó bien y ahora ataca Díaz lejos de refugiarse Díaz responde con buenos golpes a los intentos de Brizuela otra vez el 1-2 del local es que Díaz comprobó que es en deble Brizuela cuando recibe castigo buena izquierda otra vez de Díaz y el gancho de derecha de Rafael Ines otra vez zapateando Brizuela excelente pequeña hinchazón debajo del ojo izquierdo de Brizuela por ahora no es preocupante suena la campana sexto round vamos a iniciar el segundo ciclo de combate un combate movido bueno en acción sexto capítulo un buen cross un buen boleado Brizuela sabe que la noche está complicada bien en cada inicio de vuelta va a buscar el combate ahí acertó un lindo gancho zurdo el local pero Díaz le responde siempre más oficio en el santafesino que ahí conecta a la derecha llavea de zurda muy bueno gancho de izquierda muy bueno con el ojo izquierdo cada vez más inflamado Díaz y el castigo abajo falló la derecha ahí Rafael Ino oportuno paso atrás de Brizuela buen el cordobés cambian golpes gancho de derecha de parte de Brizuela quedó en el camino la transita con mayor naturalidad la peleó a Díaz ahí llegó Brizuela con una izquierda abajo y una derecha arriba tiene otra marca Brizuela ahora en su rostro así es tú me facto el rostro de la zorrita domina el combate Díaz boxeando bien de contra ahora dejó el hígado Brizuela bloqueó bien Díaz y contesta con dos derechas y le habla muy bien trata de sacarlo por ese lado también por el lado anímico pero Brizuela dijo presente con dos ganchos al cuerpo lo mismo Díaz buen salpazo arriba ahora del cordobés buena guardia buena izquierda de Díaz y el público haciendo su trabajo alentando al local buen ramo buen 1-2 excelente upperpal si les digo el loco es Gabriel Omar Díaz gancho izquierda con mucha seriedad con mucha cordura gancho de derecha es verdad ascendente de derecha Díaz bien bloqueado por Brizuela intentando abajo cruzando arriba a la izquierda el cordobés pero siempre responde el cugil de Rafaela un punto de Díaz que por momentos se entrega un buen ramo se entrega se regala ante los puños de Díaz derecha fondo de Díaz y el ojito izquierdo muy bien se va cerrando cada vez más atención con ese detalle porque todavía queda mucho capítulo por resolver en esta pelea campana séptimo round una pelea caliente comenzó que la sigue relatando Marcelo González round 7 un distrito desconocido para Brizuela primera vez que pisa un ring en round 7 vamos a ver qué pasa un buen boleado la experiencia de Díaz que mete una linda derecha de contra buen combate bien lo marca Charito por momentos se desguarnece tanto que parece que se entrega Brizuela y ahí apretó el acelerador y metió una linda combinación que sin embargo es respondida rápidamente por Díaz y una derecha ascendente luego el cross del santafesino y la izquierda arriba de Díaz muy bueno gancho de izquierda otra vez de Díaz el loco Díaz alguna vez disputó el título argentino super welter perdiendo ante Alejandro el cuervo Silva aquella vez que lo mordió ¿se acuerda? sí señor y hoy 10 kilos más arriba prácticamente boxeando con solvencia ante el joven invicto de esta ciudad y perdió por robo ante Jonathan Sánchez más arriba en la división pero observe la realidad que está atravesando esta noche buena combinación de Díaz otra vez lo sorprendió no quiere perder el tren de la pelea Kevin Brizuela la zorrita gancho al cuerpo de Díaz claro remarcamos la juventud de Brizuela 22 años pero Díaz también es muy joven tiene 25 y ahí llega con la derecha otra vez buen movimiento de cintura allí de Brizuela el rostro de Díaz marca una campaña laboriosa ¿no? sí, sí buena guardia derecha de Díaz todos los jueces son cordeces buen ramo detalle a tener en cuenta atención excelente Apertal Díaz fue perjudicado ancho izquierda para mí no fue cerrada amplia la tarjeta para Vidal buena derecha de Díaz pero también Brizuela llegó con su puño diestro ya hay sangre en la nariz de Díaz la domina marcado Brizuela en su ojo izquierdo y también en el pómulo derecho y Díaz hace ver sangre en sus fosas rastrales boca abierta para Brizuela en la pelea más dura de su carrera mucho más que aquella excursión internacional a Panamá derecha atención el ojo ahora sí seriamente lesionado la mueca de dolor de Brizuela y luego el ojo que se inflama aún más llega a una linda izquierda del cordobés octavo round tener rudeza temperamento comenzó y a partir de ahí se empezó a desmoronar veremos qué pasa Marcelo round 8 un buen cross la izquierda de Brizuela que inicia la vuelta de buena forma un buen boleado la distancia en la tarjeta de Charito se ha hecho larga extensa buen combate en favor de Díaz que ahí metió la derecha tremenda la aguantó la zorrita buscó el hígado de su rival salió bien parado el loco que ya vea de izquierda lo deja venir al joven invicto en 6 4 nocautos tiene Kevin Brizuela lo espera Díaz ahora responde desde su propia esquina bien con el ascendente de derecha otra vez la sangre en la nariz del visitante parejo surda arriba buena mano de parte de Brizuela la derecha que baja con un martillo y no llega muchos golpes al aire ha tirado Brizuela cross de izquierda aguantó bien el ataque al cuerpo Díaz y respondió con la izquierda genial le pide Carrera que repita ese golpe al cuerpo comienza a regular más de la cuenta el loco Díaz llega Brizuela con la izquierda 1, 2, 3 golpes ahí en un rush del Santafecino excelente y la respuesta de Brizuela con la derecha centro de rim para ambos Brizuela y la derecha en cross buen golpe del invicto de lo mejor en las últimas vueltas para el pupilo de Mariano Carrera buena guardia en el remate llamativo consiguió la mejor acción de la vuelta y se quedó Brizuela que la cuesta es alta para los dos por las circunstancias que les mencionamos anteriormente Díaz lo amarra usa su oficio gancho de derecha más juntido con más rivales de renombre el loco Díaz ahí respondiéndote al ataque de Brizuela lo domina le piden presión a Brizuela no tan cansado en la esquina de Brizuela a Omar Díaz buen zurdazo en cross del santafesino un buen round Brizuela trata de acomodarlo pero Díaz lo primerea con la derecha y lo vuelve a hacer muy bien la zurda ya últimos 10 segundos excelente toca bien de derecha el loco pensando mucho ahora la maniobra a Brizuela con el ojo prácticamente cerrado no penos Rau últimos 6 minutos título Fede Lattin medio pesado de la AMB vacante lo busca Brizuela lo busca Díaz bueno buena combinación del santafesino con izquierda y con derecha cabezazo de Brizuela se queja buen combate Díaz dice que sí que puede seguir lo primereo luego de la disculpa Díaz viejo zorro ante la zorrita Omar Díaz usando las triquiñuelas de tanta lona recorrida y una derecha tremenda y a la lona a Brizuela y el hombre de los nocauts espectaculares se come uno de antología se acabó la pelea que le cuenta el referí un nocaut sensacional del loco Díaz el loco más cuerdo en la locura más grande de su carrera en un nocaut fabuloso impresionante estrujante Omar Díaz gana el título Fedelatin medio pesado de la AMB Brizuela está muy mal inconsciente en la lona tremenda definición Charito una definición espectacular nosotros esperando todavía al médico la gente pide asistencia es llamativo que no esté el médico ahí lo están recuperando lentamente ha abierto los ojos Kevin Brizuela gran definición de Gabriel Omar Díaz espectacular de las mejores de los últimos tiempos fueron al cruce fue desprotegido el joven cordobés y Gabriel Omar Díaz consiguió su victoria más importante en el campo rentado y qué victoria y qué victoria afortunadamente sí está hablando Brizuela por suerte lo están asistiendo incluso los asistentes que ha tenido Díaz en este combate qué victoria la del Rafaelino mientras se va recuperando Kevin Brizuela llora de emoción Díaz seguramente también preocupado claro el sin sabor eso es lo que tiene el boxeo la alegría por el gran triunfo y obviamente la tristeza por cómo ha quedado su oponente impactante impactante el triunfo de Gabriel Omar Díaz victoria número 13 para el boxeador de Rafaela que se estiró en la división porque como lo marcábamos Marcelo naturalmente un mediano si se quiere un super mediano pero este era un salto importante en la categoría medio pesado entendió que le iba a servir y mucho esta pelea de lograr el triunfo no solamente que la logró sino que la la definición fue espectacular ya lo había derribado en la cuarta vuelta y aquí consiguió el estallido en el noveno capítulo imponente la innecesaria cuenta del referí quiero marcar se veía claramente que este hombre estaba totalmente knockout observó la caída y el árbitro le contó igual Charito lo mejor de la pelea y lo mejor le correspondió básicamente a Gabriel Omar Díaz gran dominador de las acciones boxeo de primera contaba con una diferencia de 5 puntos en favor de Díaz recordemos que en la cuarta vuelta el Rafaelino logró derribarlo a Kevin Brizuela en deble por momentos entregado aquí veíamos la cuenta del árbitro Julio Gómez y Díaz con un boxeo serio con una extrema confianza iba manejando conceptualmente la pelea conectaba los mejores golpes es cierto hubo un atisbo de reacción en la octava vuelta donde nosotros vimos ganar ese asalto a Kevin Brizuela pero sin embargo el control nunca lo había perdido el Rafaelino el momento de la definición y seguramente a la hora de armar un podio de lo mejor en la temporada 2023 seguramente este knockout esta definición estará peleando el primer lugar proclamamos al ganador Rubén Peralta fallo del combate es ganador por knockout al minuto 55 segundos del noveno round y se consagra campeón ferratina MB medio pesado el loco de Rafael a Santa Fe Gabriel Omar Díaz en su mayor locura Omar Díaz le saca el invicto a la zorrita de Córdoba y fue torazo en rodeo ajeno nuevo campeón Fede Latin AMB se consagra de Córdoba de la de Córdoba